Bienvenido Exámenes de admisión me hizo pensar sobre el futuro Así que diré esto otra vez Vamos a avanzar hacia el futuro Y no dejaré que Nyx se interponga en nuestro camino Ah, pues dirás que lo has repetido Pero me parece que la opinión es que lo dices Los medios, bla, 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 bla Un momento Ah, es distinto lo que me estás diciendo Espera que te lo... Repítemelo Pensaba que me estabas repitiendo Los medios están intentando desviar la opinión del público Haciendo reportajes sobre las actividades de estrella en la luz positiva Y las búsquedas más populares de internet son Nyx, Culto y Fin del Mundo No es extraño porque la gente está esperando la caída Porque simplemente lo están O porque es interesante No se acaba el mundo todos los días, no te voy a mentir La espada Tienes razón Es que el perro va provocando Y me pide salir con él Y entonces se me olvida Necesito coger las espadas Necesito coger las armas, maldita sea ¿Por qué sí? ¿O por qué es interesante? Nadie No puede decir las dos Sí Porque sí, básicamente ¿O la gente no tiene voluntad para vivir o no se les está permitido tener voluntad para vivir? ¿Qué? Esa es la sociedad que vivimos actualmente ¿De qué me estás hablando, robot? ¿Por qué es interesante? Aunque sea interesante, creo que la gente va demasiado lejos Hay una cantidad de gente que ya se ha rendido la voluntad de vivir Fantástico 95% de la gente A las que los medios se refieren como carismáticos son falsos Entonces, Estrega Esto ya me lo has dicho Pero sí, que Estrega son todos nuevos mamarrachos Que van vestidos como payasos Y, ¿Cómo puede darte algo interesante? He visto ya el nombre de Jin Maravilloso Cuando pienso sobre lo que dijo Estrega Sobre que la caída es la salvación ¿No dijo alguien más algo similar? Definitivamente Fue Ikutsuki Del cual tampoco nos acordamos nadie Fue Ryoji Fue Takeharu Kiriyo ¿Quién coño? ¿El padre? ¿O el abuelo? Uno de los dos No me acuerdo el nombre ¿O fue Mr. Yumi? Creo que fue Ikutsuki Pero bueno O es cierto Fue Ikutsuki-san ¿Qué es que fue solamente una coincidencia? Definitivamente Fue solamente una coincidencia Estoy casi seguro de que es una coincidencia Fue Ryoji No creo que fuera Ryoji Literalmente No me vas a decir nada nuevo Si te digo Fue Kiriyo No pensaba así Entonces era el padre Porque el abuelo seguro que lo había dicho Fue Mr. Yumi ¿Eh? ¿Quién es esa? ¿Tu profesora? Ya veo Maravilloso Conversaciones buenas Esos idiotas que están siendo engañados por el culto O sea, mejor que se despierten Tío No saben que Estrega está detrás de todo esto Tampoco lo sabéis hasta hace dos días Hace dos días Ninguno de vosotros mamarrachos Se imaginaba que era Estrega Y Fuka Sobre lo de buscarles ¿No? O si Ya nos dijo que estaba en Tartarus ¿Verdad? Dijo que estaban en Tartarus O me lo he imaginado Todo el mundo está en Tartarus Todo el mundo va a Tartarus Es el único sitio donde ir por la noche Dímelo a mí Salvo ir a crear armas Armas y Tartarus Las únicas dos cosas que puedes hacer No pueden ver A través de todas esas Lecciones Esas enseñanzas negativas de Estrega Creo que Estrega está controlando a la gente Aventajándose de sus inseguridades Así que si la gente tuviera suficiente confianza Estrega probablemente no les podía influenciar Entonces deberíamos ignorar sus Esto ya lo dijo Esto ya me lo dijo Ignorar sus enseñanzas Yo les escucharía ¡Wow! Bla, bla, bla Qué bromista Eso no es una broma Vamos a por mi arma Y vamos a crear armas para Yukari Tengo para crear arcos Espero tener para crear arcos Y si no Crearé por lo menos Los puños Para Kijiko Que a Kijiko sí que Voy a necesitar que meta Hostias con los puños Que es lo que mejor hace De todas formas Y meter buffos Y desbufos sobre todo Vamos para allá Necesito una arma Y puede que unos puños Y un arco No sé si voy a tener para hacerlo Pero espero que sí Atrapar las mierdas doradas Es súper complicado El arma que pediste Estás completada Gracias por esperar Nunca he visto un arma Como esta Utilízala bien Que te lo has querido Katana básica El mejor nombre no es Pero bueno ¿Puedo fusionar La katana básica Otra vez? Qué tontería Pero mira Puedo volver a fusionarlas No lo sabía No lo sabía Pero bueno Arco Tengo para el arco Fantástico Pero primero Haré los puños Con Mi jorg Otra vez Más cuatro Otras estadísticas Chetísima ¿Dónde va a parar? ¿Quieres crear eso? Por supuesto En un día lo recojo Lo que pasa Es que tengo que venir Mañana por la mañana Que no me se olvide A la policía Porque a Mitsuru Tendremos que comprarle Un arma a la vieja usanza Gastándonos dinero Y ya está Sin fusiones Y sin nada Aunque Tiene buenas armas De todas formas No te creas Que ha de falta Gastar dinero En comprar armas Puedes Encontrarte muchísimas En Tartarus Oiga ¿Me das a Nihor Otra vez? Eh ¿Registrar persona? Susano Ah sí Le subí un poco La fuerza No veo por qué no 70 de fuerza No está mal La desgracia Nihor 200.000 yenes más Venga Como si fuera gratis Pero en el 4 Si va a haber que comprar cosas Lo cual va a ser Frustrante Para mi dinero La policía No abre por la noche Eso lo sé seguro Así que a tomar por culo De aquí Ya que estoy Vamos a Chetar un poco más A Susano Así de forma gratuita 2.000 yenes No es nada Crearás a Torsi Cuando vuelva a Tartarus No me hace falta Crearlo ahora mismo Ha mejorado la velocidad Maravilloso ¿Qué vas a hacer? Sobarla Los 5 millones de la muerte Lo más gracioso de todo No los vamos a aprovechar De hecho Va a ser imposible Vamos a hacer la misión La vamos a entregar Y nos vamos a hacer así No va a valer para nada La clase ha terminado por hoy Yukari Espero un momento Tengo que ir a comprar armas E ir al váter Sobre todo ir al váter Pero bueno Definitivamente irá al váter Hablando todo un poco Alguna noticia no es de Misuru Llevaba un kimono Le hiciste fotos Por supuesto Pero son nada más que para mí A joderse Una cosa que no recuerdo Y si intento ir al baño ¿Y si intento ir al baño de las tías? Tu cuerpo es tan condición Excelente Podría superlucharlo para fusionar Como loco Pero es que no me hacen falta más fusiones Es el baño de las tías Punto Ni siquiera Bueno lo que Vámonos Necesito Comprarle un arma Y ya que estoy Recojo el arma Que luego se me olvida Que a lo mejor Quiere pasear al perro Y al perro No se le puede decir que no Voy a recoger mi arma Y eso Paulonia Bienvenido El arma de completaste está terminada Nunca he visto un arma así Aunque La acabo de hacer Pero bueno Arco Otro Nidhogg Que Ya no volveré a recuperar Porque Al fin y al cabo No necesito a esa persona Para nada Solamente para fusionar armas La hice de casualidad La hice un poco porque sí Y como me salen armas chetas Pues me parece bien Policía Tengo que comprar armas De forma ilegal Y no armaduras No tengo mucha perdedora Ser capaz de encontrar lo que necesitas Tengo nuevas cosas No tengo mucho Tengo solo 100 millones de cosas Armas de una mano ¿Qué tienes? 335 No está mal Efecto desconocido 92 de puntería solamente Ojalá fuera un poco más Y solamente es una mejora marginal Con el arma que ya tiene La tía esta Pero bueno Ah no Es el arma que tengo yo Pero bueno Lo que sea No hay Muchísimas cosas más Mira a ver si hay trajes No los hay Ya lo he mirado Pero bueno Esta porque es la más cara Y me sobran los cuartos 312.000 las armas No sobraría mucho No sobraría dinero en absoluto Si hubiera dedicado A comprarme armas aquí Pero como no hacen falta Porque la mayoría del daño Lo haces con las personas ¿Te gustaría equipar esto? No Por cierto El arma que tengo ahora mismo Me la he cambiado Es una lanza Porque estuve Equipándome armas No No quiero equiparme Esto es para Misuru Armaduras No hay nuevos trajes Estos son armaduras Literalmente mejores Para la gente Pero armaduras No trajes Los trajes eran los que costaban Por aquí 300.000 aleatoriamente Y son los trajes de baño Y creo que no hay nuevos trajes Y si no pues que le dé Como sea Pero bueno Me parece que no tengo nada Y zapatos nuevos Lo cual Son un poco mejores No me hacen falta Zapatos de Hanzo Las sandalias de un famoso ninja Etcétera No me hacen falta Literalmente no me hacen falta Podría vender armas Pero que Sobran los cuartos Todas las armas Pa' mi Y vamos a quedar con Yukari Ahora si Es que si compras armas En la tienda No No te quedan cuartos Eres pobre Forever Y por eso es por lo que tengo Pasta Si no no hubiera tenido tanto El instituto Ya no se ni a donde voy Lo que se me ha olvidado Es Objetos Comprar objetos Para chetar a las personas Esperar un momentico Vale Ya está Vamos a quedar con Yukari Maltasea Joder Que me despisto Y tiene que subir de nivel No me acuerdo Por qué nivel iba Pero bueno Móvil Estate quieto de una puta vez Joder Te silenciado Kansino Vale Eh pues Skun Estás ocupado Creo que podríamos hablar un rato nuevo Por qué no Parece preocupada Bla 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 Quedar con ella Gracias Yukari parece Aliviada Podemos ir al tejado Por supuesto Todo el mundo quiere ir al tejado El tejado Mola muchísimo Estoy entusiasmado Gekokan Tejado Sopla Un viento Suave Ey ¿Recuerdas cuando esos tipos robaron mi cartera? Sí Cómo olvidarlo Y viniste a ayudarme Y después Invadiste mi espacio personal Muchísimo Siento Haberme enfado contigo No me gusta que tener Depender de otra gente Quiero ser que pueda hacer Todo por mi cuenta Pero acabe necesitando tu ayuda Nunca te he dicho esto No necesitaste mi ayuda Yo Me interpuse y ya está Sin que pidieras nada Pero bueno Nunca te he contado esto Pero Me alegra muchísimo que En realidad me alegro que vinieras No creo que pudiera decirle esto a nadie más Pues es Kun Gracias por tu ayuda Entonces Realmente lo aprecio De nada Cuando quieras O Gracias a ti también Gracias por qué De nada Cuando quieras O gracias a ti también No sé si podemos cagarlo ya a estas alturas Pero seguro que encontraréis la forma Cuando quieras Intentando hacerte el guay Sientes Calidez Hacia ti de Yukari Los dos Os habéis Acercado muchísimo Y sube esto de nivel Y debería ser nivel Siete Tal vez Ocho Siete, ocho Una de dos Si fuera ocho mejor No, tiene que ser ocho, ¿verdad? Ocho Venga, nivel ocho No hay huevos Nivel ocho Seis No me salen las cuentas Pensaba que estábamos a nivel siete antes Pero da igual Nivel seis Tu poder para crear personas de los amantes Ha mejorado Aún quedan dos semanas Se puede hacer Parece que las cosas se están poniendo en serio con Yukari Tal vez se enfade Si te ve con otra tía Uf Eso es un peso Que me he quitado de encima Oye, se está haciendo tarde Decido volver al dormitorio Vale Oh, hola Ah ¿Sabías que mis Udo Senpai y Kijiko Senpai Se han ido para Hacer sus exámenes hoy? No me puedo creer que se puedan concentrar Con todo lo que está pasando Ah, no es nada No me voy a rendir Supongo que Estamos luchando contra el destino Pero quiero hacer todo lo que pueda Ahora mismo No quiero rendirme No quiero dejar de un lado mi futuro Por cierto, si vas a ir a Tartarus Iré contigo Ay, todavía quedan dos semanas hasta la última batalla No puedo No podemos olvidar eso por los exámenes Wow Me hace querer darlo todo yo también Maravilloso Alguien más Alguien más Alguien más Algo interesante Robot Los medios Es interesante los medios Junpei Esos idiotas Esos idiotas Esos idiotas Es mejor que despierten Alguien No podemos No, podemos hacer una clara distinción Entre Entre Aquellos que han Sido engañados por el culto Y aquellos que no ¿Tienes algún amigo Aparte de nosotros Que no crea en el culto? Supongo que Chandalman Es demasiado tonto A lo mejor Para haberse influenciado Por el culto Ha estado en su propio Pequeño universo Cuando ha estado pasando Todo lo del culto Creo que ni se ha enterado Sí Conozco a alguien Que creo que no está en el culto Ah Eso me alivia Pero aparte No puedo estar seguro No, no lo sé No estás solitario Tal vez deberías intentar Hacer más amigos No, a lo mejor Necesito hacer mejores amigos No tan estúpidos Pero bueno Es que todos tienen algo Todos tienen algo Nunca me Sería devota del culto Aunque quisiera La voz de Nasuki-chan Me devolvería la realidad Siempre que tenga a mis amigos No hay Necesito unirme al culto Aparte porque son malvados Y Jesucristo Super Está detrás de todo Y eso Perro ¿Hoy quieres quedar? Uh Eso es bueno Oh Misuro puede ir conmigo hoy Enseguida Perro Primero quiero ver Si quien tiene algo interesante Que decir Estaba pensando en lo que dijo Estrega Sobre que la caída era la salvación No Alguien más dijo algo similar En Misterium Está detrás de todo Ya lo verás Estudiando para los exámenes De la misión nacional Me hizo pensar En mi futuro Así que diré esto otra vez Vamos allá Me has dicho tú esto El futuro es importante Y eso Futuro Perro ¿Puedo hablar contigo a través de la pared? Buen perro Mañana puedo recoger El arma No tengo prisa Para irme Vamos Misuro Que se siente Al haber perdido El straw pool Eh A que jode Pero bueno Siempre es tan Enérgico Verle Es relajante En cierta forma No puedo creer Que hayan puesto Poster También en el templo Ya Es sorprendente Falta de respeto Tal vez La temperatura No es El único motivo Por el que siento Un escalofrío También La ropa esa Que llevas Nos parece Muy 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 Extremadamente De abrigo Te voy a decir Estamos el 16 de enero En medio de la noche Bueno Nuestro camino Está claro Tenemos que creer Nosotros mismos Y en nuestros Camaradas Y continuar Hacia adelante Tenemos Ahora Haremos esto juntos Gracias por sacarme Afuera Hoy He estado tensa Con los exámenes De la universidad Bueno Con los exámenes De la universidad Y todo eso Hablaste con mi sur Un rato Y aparte El fin del mundo Que también es un tema Relativamente importante Ya has terminado Bueno Supongo que Está haciendo frío Así que Vayamos a casa Que haremos hoy Dormir Y mañana Por primera vez En la historia No Vamos A ver A Tanaka Por nuestra propia voluntad Vamos a renunciar Voluntariamente A ver a Tanaka Aunque aún así El juego me debería Poder dejar verlo Pero va da igual Hoy no hay que ver Clase Ni Tanaka Vas a encontrarte hoy Con alguien Es hora de que te vayas Lo bueno de los encuentros Estos Es que Suben Mucho La Relación Y va a ser El único motivo Por el que vamos a poder Llegar a nivel 10 Paulonia mal Uh Un gatito Envenenémoslo A Fuka le gusta Es un poco raro Quedar Junto Fuera de clase ¿No crees? Alguien podría vernos Y empezar un rumor En mi habitación No lo recuerdo ¿Qué hacemos los fines de semana ya? Yo qué sé No está Tanaka Pa' quedar Ni el MMO Ni nada Quedar con amigos Ah Ya veo como hoy Estoy seguro Que a todo el mundo Le gusta Quedar contigo Pues ¿Eh? Yukari está Sintiendo con la cabeza Hoy Os habéis vuelto Muchísimo más cercanos Y aparte Tienes algo Que podría hacer A Yukari feliz Esta va a ser La prueba de fuego Esta es la buena ¿Te gustaría darle un regalo? Sí ¿Qué tipo de objeto Te gustaría darle? Flores Creo que no tenemos flores No tengo flores Creo que tampoco Tengo antigüedades No tengo nada Moda ¿Qué objeto le damos? Perfumes Reloj de marca Bolsa De marca No bolso El bolso No recuerdo a quién se lo di Pero se lo di a alguien ¿Qué objeto le damos? Perfumes Reloj de marca O bolso Bolsa Perdón De marca Cosas de marca Yukari Definitivamente Todo lo que sea de marca Es bueno ¿Le di el bolso a ella? Ah, sí No me acordaba Se lo debió dar Venga Enterrarla en regalos Materialismo al máximo Bolsa De marca ¿Has elegido tú esto Tú mismo puedes Kun Oh, lo siento No quería parecer Grosera Solamente estoy sorprendido No sé lo que decir Gracias Me encanta muchísimo Le encanta Cojonudo Yo sé lo que le va a gustar Y lo que no De todas formas Si la cagáis Puedo solucionarlo Pero Os joderéis con vuestros propios errores Si la cagáis Tu relación podría volverse más fuerte pronto Solamente con una cita de mierda Ya tenemos para subir al nivel 7 Está oscureciendo Decido volver al dormitero No hemos hecho nada Ni siquiera hemos envenenado al gato Qué pérdida de tiempo de cita Por Dios Le he dado la bolsa El bolso se ha dividido el día antes Hola, ¿cómo os pasa el día? Pues he quedado con la otra Y no contigo Como parecía que iba a ser después de navidades ¿Te lo puedes creer? Podemos hacer una distinción grandísima Bla, bla, bla Bla, 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 bla A montar caballos otra vez Todavía me inquieta ese traje Estrega cree que es otra Que la caída trae a la salvación Pero sin embargo sabemos que son unos mamarrachos La máquina La máquina que falló en la sala de comando El problema era la cámara No es tan importante Solamente quería decirte que he identificado el problema Ajá Hay una nueva grabación Me lo han querido decir ¿Cómo puedo ayudarte? Hablemos Nunca sería devota del culto Me voy a cagar Y hay una nueva grabación Sorprendente Pero la hay La última de todas Vamos a verla Porque tampoco tenemos nada mejor que hacer Me siento genial Por supuesto que sí Y ahí está la gente haciendo Yo que sé qué Ahora hablamos con ellos Pero primero Golismear Es un banco de consola Especial de que hay una nueva grabación Ver la grabación Por supuesto Tampoco tiene gran cosa Pero vamos a verla Es una grabación de Efectivamente el único personaje que faltaba El perro Buen perro ¿Sabes? La consulta sobre el futuro va a llegar Esta grabación tiene que ser de ayer Lo de la consulta sobre trabajo Sobre qué quieres hacer en el futuro No lo hemos hecho aún Viene ahora Sí, que se supone que tenemos que decir Durante eso Oh, Koro-chan Oh, Koro-chan Ah, si duermes donde quieras Tendrás un resfriado Cogerás un resfriado ¿Qué pasa, Aegis? Hay una cámara en miniatura cerca del techo Está camuflada Por lo menos, menos mal que Han puesto la excusa de que es una cámara en miniatura Que está camuflada Si no es como la gente Le da igual que haya cámaras por todos lados ¿Eso quiere decir que hay Que ha estado grabando A cualquiera que pasa por aquí? Ah, sí Se me olvidó que se puede vigilar Cualquier parte del dormitorio Desde la sala de comando Cualquier parte del dormitorio Al principio del juego Recordar Que estaban grabando La habitación del protagonista La habitación Dentro Intimidad cero ¿Quiere decir eso Que ha sido colocada una En cada una de nuestras habitaciones También? Ah, nunca se me ocurrió pensar sobre ello Pero probablemente Utilicé el sistema el año pasado Pero probablemente Utilicé el sistema el año pasado Ah, ¿es eso cierto? Bueno, necesitas una llave para utilizarla Y dudo que ninguno de los chicos Se atrevieran a mirar dentro De nuestras habitaciones Por supuesto que no confía en ello Si lo hicieran Voy a Reventarles Antes de que Nix Tenga la oportunidad De ponerles la mano encima Yukari-san Tus señales vitales Están fluctuando ¿Estás en peligro De morir De maldición? Yukari-san Tus señales vitales Están fluctuando ¿Estás en peligro De morir De vergüenza? Ayguis De todas formas No necesitamos Ese estúpido sistema Más Pidámosle a Misuru Senpai Que lo quite Se acabó la diversión Ahora sí que Sabemos que se acaba el mundo Y el juego Y todo Buen perro Tienes razón La cámara está grabando Ahora mismo Hola Gracias robot La grabación termina Aquí Y ya no hay más grabaciones Definitivamente Esta grabación Literalmente era para decirnos No va a haber más grabaciones Pero bueno Podríamos hacer un repaso De todo Lo que hemos invadido La privacidad de la gente En los momentos En los momentos más Oportunos Menos mal que el sistema Sabía cuándo grabar Y cuándo no Pero bueno Se acabó las grabaciones Una auténtica desgracia Vayamos al battle Para celebrarlo Y Subiré a la persona más ¿Por qué no? Nos han cortado la diversión Ahora ya no podemos vender Los vídeos estos De gente siendo grabada Sin que se dé cuenta Que son muchísimo Muy populares Donde va a parar Ahora vamos a hacer Chantaje a lo vasto Es verdad Si solamente supiéramos Utilizar un Un casete De estos viejos Para grabar Los vídeos O algo Tío Mi suelo tiene que tener Pasta cascopor No podemos chantajearla De alguna forma Tiene que haber De alguna forma Tiene que haber Camas hasta en los baños Mierda En eso si que no había pensado Ahí si que Ahí si que me pueden poner Entre la espada y la pared Ya que estoy El arma no la recogí O si Vamos a por ella Que puede ser Elige lo más divertido Está pasando Durante días y días De grabaciones Lo dudo El arma está completada Nunca he visto Un arma así Pues a lo mejor Tenías que salir más Ah, ah, ah Quietos Ahora que ya hemos creado Todas las armas que necesitamos Vamos a comprar Cheto personas Y por cheto personas Quiero decir carticas Y las que voy a coger Van a ser las de fuerza Porque No necesito nada más Necesito que me den Fuerza 4 Me parece bien Porque de magia Tengo Pero necesito fuerza Así que Porque los golpes físicos Voy a necesitarlos Así que Espada del rey Espada del caballero Lo que vaya pudiendo De fuerza Y nada más Nada más Nada más Ya está Esto de las cartas Que puedo comprar Tampoco ha sido muchísimo Y cambiar por objetos ¿Qué tenemos por aquí Que me interese? Aparte hay cosas Para regalarle a las tías Que tampoco me hace falta Garantiza Escapar de Las batallas De la mazmorra Al mighty medium Para todos los enemigos No me hace falta Aumentar defensa Aumentar velocidad Aumentar fuerza Aumentar fuerza Me interesa Vamos a comprar un par Aumentar defensa También me interesa Nos vamos a enfrentar A jefes chetecillos Así que sea mejor Barrera que refleja Ataques físicos Tengo No me hace falta También tengo mágico Recuperar SP Sí Por cierto Sí Por si acaso Que el SP Voy falto a veces No me hace falta Muchos objetos De estos honestamente No me hacen falta Estamos bastante bien Comprar un mejido Gen Porque por qué no O dos Si son pequeñas Aumentar la velocidad Es tontería Pero Yo es que tengo Todo Es que Sé de buena tinta Que tengo Todo lo que necesito Para pasarme el juego Vamos a He comprado un par de cosas Por asegurar un poco Pero no me hacen falta Realmente Y Vamos A Chetar A Susano Que Susano Es buena Y solo me costó Dos horas Hacerla Tres opciones No solo Qué hacer Le subiré La fuerza Extraño Siempre me dan Dos Me enseñaste A la máquina Que puedes pegar Y todo eso Así que subiste La fuerza De la persona Bien Ahí a lo mejor El perro Quería quedar ¿Qué vas a hacer? ¿Dormir? No, el perro Estaba arriba Se me olvidó Hablar con los de arriba Se me olvidó No dirían nada interesante Hablarían de estrega Y yo qué sé Los exámenes El futuro El culto Y cómo les encantaría Unirse a él Los domingos son tres Es que nunca he ido Los domingos Yo creo Oh no No se iba a terminar El juego sin esto Vamos a empezar Silca Silca Besa Besa No Los problemas Que tenemos Con las relaciones Sociales Han sido precisamente Por eso Edogawa No hace falta Que a lo mejor Eches a en la herida Tú también Últimamente Han estado pasando Muchísimas cosas En el mundo Pero no dejéis Que os Que os afecte La gente común Es demasiado Susceptible A la Magia A los Conocimientos De ocultación Lo peor Que puede hacer Un mago Es perder el control Y que se vea El truco Siempre Hacer lo que Deba hacerse Y estaréis bien De todas formas La lección De hoy Es sobre la magia En Grecia Grecia Se conoce Como el lugar De nacimiento De la filosofía Occidental Y el racionalismo Pero Pero Gracias El arte De las maldiciones Avanzadas El arte De las maldiciones Avanzaba Junto con ellos Los filósofos Como Sócrates Tales Platón Eran griegos Pero También Era el lugar Era el hogar De Legendarios Encantadores Por ejemplo Estaba Medea La apasionada Maga Básicamente De Clochis ¿Por qué no? Era una bruja Que no Que no dudó En matar a su hermano Incluso a sus propios hijos Y también estaba Circe Que en español No me acuerdo Como se traducía A lo mejor se dice Circe también No me acuerdo Hija de Helios Que era Experta En venenos Y en medicina Sin la ayuda De Hermes El legendario Odiseo Nunca hubiera Si la ayuda De Hermes El legendario Odiseo Hubiera sido De otra forma En un cerdo Estos puede Que solo hayan sido Mitos Pero Si leéis Entre líneas Podéis ver La forma De ver La magia De Grecia La magia Griega Comenzó A tomar forma Alrededor Del siglo VIII Antes de Cristo Era alrededor De este tiempo Que Los Poleis Los Estados Ciudad Los ciudad Estado Se empezaron A desarrollar Como muchas Civilizaciones Antiguas Adoraban A los dioses Protectores Había templos En los que Las sacerdotisas Atendían Estas mujeres Solían Trabajar También Como oráculos Solían hacer También de oráculo Gradualmente Sin embargo Estas ceremonias Se fueron Haciendo en secreto En lugar de en público Por esa razón Es por Que la gente Decidió monopolizar El poder De los dioses Copiaron Estas prácticas Barbar Bárbaras De leyenda Barbáricas Tal vez Sacrificios Beber Festivales Orgiásticos Actos peligrosos Como estos Se convirtieron En Extendidos Apolo Dionisio Orfeus Tengo todas esas personas Las tuve Eran los dioses Que invocaban Cuando hacían Estos rituales ¿Estáis escuchando a todos? No crucéis el río Stix Ahora Os haré una prueba Para ver si estáis Prestando atención O no Equivocaros Y vuestro aura Cambiará Siglia Siglia Besa Ya sí ¿A quién debería coger? Por supuesto A Pólleces He mencionado dos sacerdotisas griegas Una era Medea ¿Cuál era la otra? Polis Circe O O Heca Heca Eso Es circe Es tontería He llamado la atención Sobre el nombre también Al no saber Cómo se traducía Si tenía traducción Al español Le traducimos el nombre O se quedó tal cual Muy bien Tu aura está tan Limpia Como Una Como una cascada De la montaña Era El secretismo Como es el que convirtió a las sacerdotisas Ah A las doncellas en sacerdotisas Enseñanzas originalmente Pensadas para traer la salvación Al cuerpo y al alma Cayeron simplemente Se Degeneraron simplemente En orgías Borrachas Meramente Atrayendo a la gente Al Camino de la inmoralidad No te metas con las orgías Con alcohol Necrofilia Utilizando bebés Para Ingredientes de pociones Vale Ahí ya a lo mejor Estamos atravesando Alguna frontera Que quieras que no Cae un poco En el lado Más oscuro De la moralidad Esto es donde las Aquí es cuando las Abominables Artes oscuras Comenzaron Has dado la respuesta Correcta Te puedes agarrar La parte de los bebés Tu encanto Ha incrementado Fabuloso Bien Y ahora A ver si Yukari Está disponible Hombre mira De ti he estado hablando Precisamente Ha sido hablar De necrofilia Bebés Utilizados como ingredientes Y me has venido A la cabeza No sé por qué ¿Tienes algo planeado Para después de clase? Nope Entonces ¿Qué vemos? Si no te importa Nos vemos Parece que Yukari No tiene nada que hacer A lo mejor Deberías pasar tiempo Con ella Estupendo Me encanta Te abre el apetito Sin duda La casa ha terminado Por hoy Y Yukari Mira Ya no podemos Quedar con él Te lo puedes creer Vale Yukari Vamos Tengo algo que hacer ¿Sabes qué? Después de la clase Del mago Creo que me apetece Ir al váter No por nada Por Dios Se ha despedido Por todo lo alto Ha sido Su magnum Magus Ha sido Una lección Espectacular Sobre la vida Bien Estúpido mago Ahora sí Yukari Vámonos De aquí Por Dios Cuanto más lejos Mejor Vamos Bien Vamos a algún sitio Yukari Parece súper contenta Por ello Y Watodai En el Wakatsatsu Este El olor De pescado frito Llena El aire O el ambiente Esto es tan bueno He tomado Una decisión Correcta Tomé la decisión Correcta Al coger Lo mismo Que pediste Tu pollo Comer pescado No te recuerda Al océano Es parte De nuestras vidas Supongo que Vivir al lado De la costa Supongo que Por vivir al lado De la costa Incluso pasamos Nuestras vacaciones En la playa Eh Después de que termine Todo esto ¿Por qué no vamos A algún sitio Distinto Como las montañas? Podríamos Comer En el exterior Incluso puede que veamos A un ciervo O algo ¿Qué opinas? Suena bien No gracias Salir al exterior Me da escozor Hay toda clase De tábanos Y otros bichos Que te pueden comer Suena bien O no gracias Suena maravilloso Y son las montañas El mago Lo único que tiene Que te habla de magia Y cosas así De vez en cuando Se meten cosas Entre el diálogo Que tienen que ver Con nuestras personas O con el argumento Del juego Porque sí Pero aún así Es un hijo de terra Que estaría mejor muerto ¿En serio lo prometes? Por supuesto De ninguna manera No vamos a ir A las montañas Tú y yo Definitivamente Yukari parece Realmente excitada Está bien Entonces yo haré la comida Puede que no lo parezca Pero soy una buena cocinera Solo espera y velo Sí No me fío yo De la gente Que dice que es buena Cocinera después De lo de Fuka Y matar gatos Pero No invites a nadie más Vale Solamente sea Nosotros dos No estoy segura Cómo decir esto Pero Cuando estoy contigo Puedes que no me siento Tan sola Porque estás Con otra persona Tiene sentido Quiero decir Tengo amigos Y todo el mundo Y también está todo el mundo En el dormitorio Pero Usualmente siento Como que el yo Mi yo real Está atrapado En algún sitio Dentro mío Tal vez es por Cosas Por mi familia Ya tenía que sacar el tema Cada vez que abro mis ojos Parece como que estuviera Un paso por detrás Pero Cuando estoy contigo No me siento así Eres muy importante Para mí Puede ser Kun Yukari Parece que Le gustas A Yukari Las cosas se están poniendo serias Ahora Unas misteriosas Son en tu cabeza Miau 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 Has subido otro nivel De los amantes Y creo que está a nivel 8 Tal vez 8 8 Tal vez 7 No sé contar Ha aumentado tu poder Para crear personas De la arcana del ama Los amantes Y Parece que hay algo especial Entre vosotros dos Definitivamente Gracias Estaba delicioso Venga Vámonos Al dormitorio Vámonos Libre Vámonos Pres spat opard En Tur